Se da la partida de la segunda del programa Mil Metros. Inmediatamente, Tanser toma la punta. En el segundo lugar se ubica Leonor. En el tercer puesto, Tour de Suisse. En el cuarto lugar, Más que Buena. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Tanser marcha en la punta. En el segundo lugar se ubica Leonor. En el tercer puesto, muy cerca, mejorando Más que Buena. Y por la baranda ha comenzado a progresar Intriga. Luego dejaron a Tour de Suisse. Últimos 300, Tanser marcha en la punta. Tanser adelante. En el segundo lugar, Leonor. En el tercer puesto, por el medio, Más que Buena. Faltando 150 para la meta, Tanser en la punta. En el segundo lugar, Más que Buena. Últimos 100, Tanser en la punta. Tanser primero, llegan a la meta. Segunda, Más que Buena. Tercera, Leonor. Cuarto, Luchales. Luego remata Tour de Suisse. Más atrás, Giorgio Indubai. Gana la segunda carrera del programa el número 2, Tanser. Con Carlos Javier Herrera. ¡Gracias!